Ya tenemos aquí los primeros mazos, tenemos que... vamos a ver primero de todo a Frost contra APG Light, no me suena el nombre de este señor, pero vemos que iba con Dragón y se hizo una run perfecta el día de ayer y iba con la setup con la que fui yo en julio, o sea, un rito de... ¿Te has fijado que el rito de tierra ya directamente se llama Kari? Sí, pero es que ese nombre lo han cambiado como les apetece. Y sin embargo Frost va con Artefactos, recuerda, Artefactos es un mazo que vamos a ver bastante hoy y obviamente no se lo han baneado. Ha baneado el de Negromante porque el Negromante es algo que funciona bastante bien por sí mismo, o sea, tiene un lleno de mesa constante, tiene una capacidad de pegar muy fuerte a la cara y por eso tal vez le haya quitado el mazo de Dracónico, porque es un mazo de descarte que al ir descartando vas limpiando la mesa, así que es una opción bastante óptima. No sé hasta qué punto quitarle eso teniendo los dos mazos de Kari y los dos mazos han pasado. Habrá que ver, pero pinta curioso esta primera ronda. A ver, Negromante le puede ganar a Runico bastante bien si hace lo típico de Negromante. Si a turno 5 te gana la mesa es imposible pararlo. Sí, sí. Porque te obliga a tirar el hechizo este del golem raro y como no tengas tres hechizos en mano, pierdes. Sí, que tenga el hechizo del golem, que lo tengas, que lo tengas. Tienes que tenerlo y tener dos hechizos más, porque si no vas al top deck e ir al top deck contra el Negromante es suicidarte. No solo por ir al top deck, sino porque no tienes cartas, no tienes combos posibles. Y hablando de cosas así, muchas de las partidas que he perdido contra el mazo de Terraformer ha sido por la gran estupidez de la carta legendaria del ahorcado. La carta del ahorcado está bastante fuerte, en verdad. Te proporciona demasiadas cosas. El turno 7 te está controlando todo el rato hasta ese punto. Piensa que casi ningún mazo puede hacer nada hasta ese turno contundente, exceptuando al Negromante. Y después exila toda la mesa. Esto es terrorífico, tanto para Negromante como para Runico. Puedes fastidiar mucho, ¿vale? El problema, tú sabes cuál es el problema de esa carta. Que te copias la... Que le da un turno al rival y te copias la mano. Entonces, si el rival tiene una mano muy pesada, ciertamente va a coger mucha mano. Pero como el rival tenga la típica mano que puede vaciártela bastante, te va a copiar un asco. Así que o estás contra un mazo que roba mucho, que hay algunos, y sí que puedes ganar, o te va a copiar un asco de mazo y pierdes. O sea, sí que es cierto que te puede dar algunas partidas, pero otras veces... Intento limpiar la mesa este turno y tener suerte de que no me la tiene el siguiente, ¿no? Hombre, es una carta que sirve para eso. Es una carta de desesperación. Es cuando estás jugando con Terraforma, porque es el mazo de Terraforma. Ves que tienes el amuleto ya en mesa, tienes el Terraforma con 16 de ataque en la mano. Y el tío te hace amuleto del mago negro con 4 amuletos de ritos de tierra al lado. Y es de... ¡Ok! Entonces lo tiras, exilias todo y a ganar a través de eso. Porque contra los ritos de tierra el problema que tienen es que tienen mucho robo. Y eso te proporciona demasiadas cosas buenas. Es demasiado útil en ese sentido. Yo cuando me hizo eso en la Copa, uno de los que jugaba en Terraforma, lo que hice fue tirar el de los golem sin 3 dechizos en la mano para solo quedarme con una carta. Y así que solo se quedaba con una carta. Es una batroza, es una batroza. El problema es que tú también pierdes recursos. Porque él te ha exilado a toda la mesa. Ya, pero... Piensa que ese mazo, a menos que se esté todo el rato desde que ando robo de cartas mientras te va limpiando, no puede ganarte. No, sí. Lo único es que después tú te robes del mazo algún acaril o algún mago negro. Pero si no, es que encima te va a ganar porque tú también tienes robo en el mazo de runico. Es que es muy estúpido. Porque si has tirado algún espejo al comienzo de la partida que los vas a tirar, si has tirado algún hechizo desde el coste 1 de estos que hace el reto de tierra 2, que robas dos cartas. Si has tirado algún caldero. Si hay demasiadas cartas que hacen esa mecánica. Entonces... Yo de otra forma la carta, dentro de lo que es... Es cierto que es una limpieza de área 7. Pero como necesita varios turnos para ganar la partida, hace daño mucho en mazo. Por ejemplo, a Elana lo destroza. A Elana le quitas el amuelito de Elana. Cuando ella enciende devoluciones y es de... Y el mazo de Elana roba bastante. El mazo de Elana tiene bastantes cartas que dan robo. Por ejemplo, a Elana le hace un content brutal. Pero... Es que es lo único que te permite ganar la Elana. Elana va a tener más de un guardián en mesa súper gordos. Es una win condition, entre comillas, extra. Que fastidia mucho. Son cartas que molestan. Pero siempre las va a tirar cuando... Va a perder la partida, ¿no? Y claro, a la gente le molesta mucho eso. Y pues dice, he ganado la partida y ahora me juegan esta carta. Y me remontan, ¿no? Es que es eso. Es como el que te estira el carro en Imperial. Que ya nadie lo lleva. Ni siquiera por eso. Y era de tirar el carro y hay que hacer lo que tenga que pasar. Y ya empezamos con las primeras partidas. Vamos aquí, que tenemos negromante contradimensional. ¡Wow! Empieza fuerte, Frost. Ay, no. Eso es rúnico. Bueno. Es rúnico, es rúnico. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Con las idols no me cuadro. A ver, la mano que tienen es bastante precaria. Aunque teniendo ahí la carta de esa de hacer funeral y tener el rockero, puedes hacer cositas. Pero claro. El Frost tiene una mano buena. Lo que hablábamos antes. La carta esta que limpia entera la mano. Y le puedes crear la carta de funeral y el metalero para tener ya el metalero muerto. Puede. Ya, pero es muy lenta. Ha mejorado la mano. Ha mejorado la mano. Y Frost también lo hubiera cambiado. Porque, oh, tienes que buscar a Littwell. Littwell en lo normal es, primero, quítate toda la mano y la mano hasta que consigas a Littwell. Littwell, ¿no? Littwell dice. Eso, Littwell. ¿Littwell quién era? No me acuerdo. Littwell creo que era una muchacha. Sí. Ah, Littwell era una clerical. Una legendaria. Que cuando la evolucionabas robabas y tal. Vale. Pues aquí tirar el caldero o no tirarlo. La verdad es una opción que puede coger la que la pelota. Yo lo veo bien. Yo lo veo correcto. Ya luego tiene el de clonar. Ya tiene... Ah, si tiene hasta el turno 4 todo preparado ya. Lo puede tirar. Yo no veo nada malo en tirar el caldero. Lo que sí puede hacer es tirar el caldero ahora en turno 1. En turno 2 y 3 hacer Littwell. Y en turno 3 puede hacer el amuleto del mago negro con Littwell. Con el hechizo de Littwell. Con Littwell. Sí, puede hacerlo. Eso. Perfectamente. ¿Por qué lo llamo Littwell? Porque te has equivocado. Pero no pasa nada. Bueno, si le toca... Lo vamos a ver mucho. Lippen, lo vamos a ver todo el rato. Esa carta. No te preocupes. Si le toca algún gato también. Le da muchísimo beneficio. Tal y como son las cosas. Sí, también. Bueno, aquí lo bueno es que si ese bicho sobrevivió ahora le va a dar un montón de roba de carta a Littwell. Porque por lo menos una carta le va a dar. Sí, a ver. Littwell va a entrar ahora, sí o sí. No hay mucho que pensarlo. No va a acabar ese bicho. No merece la pena realmente. No, es perder un hueco. Es perder un hueco. Y Littwell está para estamparse. O sea, va a morir contra el 2-2-S, sí o sí. Y mientras antes haga el hechizo de Lincoln, más opciones de que antes ganes con Karin, etcétera, 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 etcétera. Sí, porque si la activas en turno 3, para turno 8 ya habrás hecho una Karin. Por así decirlo. Exactamente. Para turno 7, mejor dicho. O sea... Y ya es cuando haces todo. Y empieza que va segundo. Encima, tienen más posibilidades de activar a Karin antes de tiempo. Teniendo los golems ahí en la mano, pues puede hacer también cositas de cara al turno 6. Puede recuperarse la vida, puede limpiar la mesa del rival, que viene muy bien. Aunque los bichos de Negromante tienen un culo muy problemático para los hechizos que da el golem. Porque son 4 o si te han jugado a Feilang, se ponen en 5. Y eso se te aleja muchísimo de la capacidad de limpieza que tiene actualmente ese mazo. Incluso con el que hace explosión en la mesa. Que es una de las mejores cartas para enfrentarse a Negromante, ya que hace 4 de daño en área. Y 8 a 1 en concreto, que es una bestialidad. A mí me parece una locura. Sí, es una de las mejores cartas en el meta, se podría decir. ¡Oh, qué mano! Le ha venido ahora mismo a Life. Uf, y luego hace este funerital, ya la Feilang ya muere y puede resultar. Lo único que va a ser... Ahora mismo es que no tiene al abuelo bajando a costes en la mesa. Sí, sí. Mano, porque si no ya sabemos cómo acaba eso. Es que si hace abuelo tú no va. Y mil tíos al 5, no normalmente ganan. Pues ahora... Normalmente. Creo que lo tiene sencillo ahora mismo, Frost. Puede o tirar el gato y el hechizo de Lincoln, o puede tirar el mago negro para robar, para ir curándose. Aunque no creo yo que sea tan necesario actualmente el mago negro. Yo creo que el gato está bien. Yo veo bien el gato y tradear el 2-2. Bueno, no, tradear no, peor a la cara, qué coño. No, no, tradear. Tú piensas que el daño que hagas ahora en los turnos iniciales es un daño que lo va a hacer el hechizo de Lincoln. Y el daño que tú recibes no te lo puedes curar. Sí, 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 tiene que tradear. El rúnico siempre tiene que tradear. Es que se me ha ido la cabeza el nigromante, el que nunca tiene que tradear. Vale, tira el mago negro para ir robando más cartas. Parece ser que lo que necesita es el hechizo de robar. Está muy bien teniendo en cuenta el hecho de que ya se está acercando al turno de evolución y cuanto antes tenga Karil, antes le puede sacar rentabilidad a las evoluciones. Y contra un mazo de nigromante vas a gastar las evoluciones, sí o sí. ¡Oh, qué bueno es eso, tío! ¡Oh, el abuelo! El abuelo justo en turno antes de Mintio. Pues puede hacer eso, puede jugar al abuelo y... Sí, sí, además le puede bajar uno para perfecto. Porque tiene otro hechizo de uno. Es que le queda perfecto, ¿eh? Y puede tirar al conquistador de la mano, que no lo necesita ahí. Y ya estaría muerto para cuando el esqueleto roquero muera y hacer el combo este de la matrioska. De matas al esqueleto roquero, pues viene el conquistador. Matas a él, viene el liche 4-4. Muy estúpido esa parte. Va a ser bastante dura la mesa que va a plantar Frost al 5, ¿eh? Muy, muy dura. Y si el renaje le ayuda y sale esa filián y el 2-2, por ejemplo, puede ser bastante buena. ¿Está pensándolo en hacer eso? Yo creo que es muy claro, pero quizás está pensándolo por algo. A ver, en verdad, en la mano no tiene recursos actualmente. Depende todo lo que le vaya saliendo a través de Mintio, a través de los robos estos que va a hacer ahora. Esta carta es una carta que incorpora... Habían dos variantes en el mazo de... Bueno, tres variantes en el mazo de Nigromante. Una es con Aisha y con este dorado. Otra es con Shuten Doji y con el dorado. Y la tercera es la que llevaba yo, que es Aisha y sin el dorado este, que vas con otras cosas. El dorado se está empezando a jugar ahora, hace muy poco. Antes no se jugaba, antes solo se metía en el mazo de Aves. Pero por lo visto, como te llena mesa también... Oh, otra Linkle. Otra Linkle, qué bueno. Pues la verdad es que tirar a Linkle no lo veo ninguna tontería, ¿eh? Podría tirarlo y evolucionar. A ver, tirar a Linkle ahora mismo tampoco es tan prioritario. Podría tirar el espejo y dejar la mesa tal cual. Tendría un hechizo de 3 de daño en la mano, tendría un río de tierra que le va a permanecer y Linkle la puede tirar con la evolución, que sabemos que cuando evolucionas Linkle te devuelve dos manadas, por lo tanto puedes hacer un turno más completo. Dejarla ahora mismo en mesa, cuando vas a venir el turno de evolución de tu rival, pues tampoco es la gran cosa. Y teniendo en cuenta que aún no tiene una carga en el humano... Lo bueno es que le bajan la vida más, ya dado este turno. Yo digo por... Sí, seguramente sabes que si la evolucionas te la vas a matar. Y por eso quizás no lo quieras hacer. Lo que sí que puede hacer es tirar a Linkle, evolucionarla, y tirar el hechizo de Linkle para que el siguiente turno, en lugar de 19, sea 17. Sería una opción. Pero ya no le da tiempo en el reloj. La querrá hacer para un turno de respuesta. Y rompe el mago negro con eso. No lo puede elegir. Obviamente no lo puede elegir. Pero bueno, esto solo está seteando la mesa para los golems gigantes que tiene ahí. Bueno, aquí se ve en el turnazo. Aquí se ve en el turnazo. Y además, teniendo un objetivo en la mesa, que es el gato, pues le sale todo perfecto. Y va a entrar un conquistador ahora este turno. Es que va a ser brutal. Y no tiene capacidad de limpieza. Como le salga Fei Lang, directamente creo que la mesa es imposible limpiarla. A ver, es que se quita. Se ha quitado a Aisha. Quiere el otro para robar, me parece correcto. Vale. No le ha entrado Fei Lang, pero sí le ha entrado todo en la mesa. Mira la mesa, tío. Ahora depende, Frost, de que le toque a la carta de limpieza. Podés pegarle contra la cara, evolucionando a Aisha si quieres. No lo veo mal, ¿eh? No creo yo, ¿eh? A ver, el abuelo ahora mismo no lo va a buznar. No lo puede buznar porque sería perdido un canero. Deja ya, lo deja a 12. Deja tu bicho con golpe a letal. El 5-5 guardia para protegerlo. No sé, a mí me parece bastante bueno. Ahí se ha evo. Sí, y ya dejando la 12, es que le presentas una mesa muy difícil de limpiarla. No está pensando de otra forma, ¿eh? No está acá. No, prefiero hacerlo. Prefiero darle más valor a esas evoluciones. A ver, le quedan dos evoluciones. Tampoco es como para excesarse demasiado, ¿eh? Pienso que la carta de la que tiene en la mano, que genera una mesa brutal, robo, cura, etc. Evoluciona gratis. A ver, supongo que lo que no quiere es tirar la evolución, y que el otro ahora con el que hace el área de 4 le limpie y ha perdido esa evolución simplemente para hacer 4 de daño. No le rentará. Lo que más preocupa en mazos como este es que tenga el hechizo del golem. Y sabe que tiene mínimo un hechizo en mano porque ha tirado un espejo. Por lo tanto, con solo tener otro hechizo más y el hechizo de los golems, ya podría hacer la limpieza sin perder mano. Sí, ahora mismo puede limpiar con el hechizo. Puede hacer link el partería del triple hechizo y ya sé. Y limpia toda la mesa. Supongo que es lo correcto. Y setearse la escaril. Es más, no creo ni que evolucione esa link el. Si no evoluciona la link el no puedes tirar el hechizo. No, el hechizo del golem sí. ¿Y pierda el de Lincoln? Yo creo que sale rentable contra esa mesa. No puedes limpiarla de otra forma. Yo prefiero tirar el hechizo. No, no, es que sale mucho más rentable así. Te generas combatientes en la mesa al fin y al cabo y tienes la posibilidad de robártela. O sea, no ha evolucionado un golem, cosa que podría haber hecho. Pero me parece que es de lo mejor que podría haber hecho ahora mismo. Bueno, pues este es el problema del negromante, que te lo vuelvo a hacer otra vez. Sí, además ahora puede tirar incluso la dorada que evoluciona gratis. Limpia y tiene también el... Puede hacer incluso la carta que hace el funeral con el otro conquistador que tiene ahí en la mano y después tirar al otro y evolucionarlo. Tiene muchísimas acciones. Lo único que es la segunda Aisha, que normalmente nadie tiene más de una Aisha en el mazo, más de dos Aishas en el mazo, ya tiene la segunda en la mano. Así que en la materialización, las sombras y todo lo demás ya no le saca partidos. Sí, es una pena. Lo único es con el esqueleto legendario. Que en verdad no estaría del todo mal hacerlo. ¿Sale cómo están las cosas? Esqueleto legendario teniendo ahí a Fei Lan y todo lo demás que tendrían que matártelo a un bicho que tendría cuatro de culo que no puede ser objetivo. Puedes siempre hacer... No, el metalero no te merece la pena sacarlo ahora todavía. No, a no ser que tengas una forma de sacarle partido 100%, el metalero es perder el tiempo. Va a tirar esto. El dorado es bueno, ¿vale? Trae a un bicho, no sale el otro. Pero va a ir evolucionando a Fei Lan y así le quedan los dos gordos. Le limpia todo, sí. Así limpia todo. Sigue siendo una mesa molesta porque cuando le limpia un bicho van a salir todos más de los amuletos, ¿no? Además tiene un problema ahora mismo Frost. Otro más. Bueno, el problema es que Karin limpia todo eso. Karin limpia todo eso. Ya, pero generaría lice y genera el zombie. Y ya está bien despedida. Pero deja un zombie, el otro lo matas con la Evo. Con la embetida. Ya, ya. Con el horario. A ver, es la mejor forma para limpiar eso, pero claro. Otra cosa para limpiar. Tiene otra vez dos hechizos en mano. Lo ha de tirar otra vez el mismo hechizo y limpiar, pero el problema es que vuelven, salen dos bichos y ya estamos en la misma, ¿no? Está directamente Karin por lo menos solo deja el zombie. Sí, y ya le bajas la vida máxima. Al fin y al cabo recordemos que está ahí un hechizo de elite del trabajando. Ya está 12 de máximo. O sea, en dos turnos ya tendría la capacidad de hacer eso. Y puede matar al elite perfectamente. Doble metalero face y una ice en la mano. Eso son 12 de daño, ¿eh? Sí, pero a ver, no lo puede gastar todo. Es turno 8 en la mínima jugada. Pero tampoco tiene mucha curación el rúnico. Ah, y el tercer conquistador se lo ha robado. Qué pena. Se ha robado el tercer conquistador. Esos conquistadores ya no sirven para nada. Sí, eso es muy... Está teniendo mala suerte con la roba, ¿eh? Light. Ha tenido una mano muy pesada durante todo en la partida, ¿eh? Pero bueno, aún es salvable. Aunque le damos ahí 12 de vida, a no ser que le toque un mago negro, que tampoco ha roto tantos amuletos. O le toque un Akarin dentro de dos turnos. Entre la primera escatada guarda, el que lo veo normal y... Sí, porque tienes un objetivo con 5 de ataque. A mí me gusta eso, porque así aprovecha una mesa muy buena. Y lo que va a plantarle es una mesa... Es terrorífica. Es terrorífica. El problema es que Frost puede con esa mesa. No lo tiene tan fácil, ¿eh? Sí, hombre. Con el hechizo ese lo limpia directamente. Y roba 5 cartas. No juega buenísima. Ya. No, le dejo un 4-4. Ojo, siempre... Ya es tú. Ya es tú. Bueno, puede ser relevante. Lo bueno es que tiene todavía 7... Sí, le quedan 5 papás para hacer más cosas con las cartas que robe. Y si os preguntáis por qué ha evolucionado ese zombie, es porque con el aumento que le mete Feiland, tendría la capacidad de que el zombie sobreviva a una explosión. Entonces, ya serían los efectivos el escritor legendario y el zombie más el conquistador, etc. Aquí no tiene otra opción. Tiene que tirar el hechizo. Por mucho que le pese, tiene que tirar el hechizo. Está teniendo también suerte a Frost, que se le está robando los hechizos a todo el rato, ¿eh? Si no, esto le estaría costando mucho más. Y además, es que la mejor opción que le tocaría a Frost sería tirar el área esa y que le toque otra vez el hechizo de coste 1 que hace Rito de Tierra 2. Sí, porque como no mata el 4-4, tiene la tal Light, ¿eh? Sí, porque es... Tiene la instala más metalero. Exacto. Bueno, tiene otra Linkle. Puede tirar Linkle, evolución, chocarla, y después tirar a la que te roba. Es un turno bastante bueno. Llenas la mano por completo. Y tiene ya Karil. Sí, le falta un turno, pero bueno. Karil al 9 mataría siempre. Si llega al 9, gana. El tema es que llegue al 9. El siguiente turno supongo que será full golem, para curación, para lo que sea. Pero es que tiene que hacer full golem. Uy, esto es muy bueno. Eso es muy bueno. Puede guardarte el turno de Aisha, más el 6-4 para el siguiente. Ya para final. Para rematar. Es que su rival ahora mismo tiene 9 de vida, potencialmente, para el siguiente turno. Entonces, la mejor jugada actualmente sería Aisha y Metalero. O puede tirar el que resucita. A ver, es lo mismo. Es lo mismo. Porque o lo deja a 4, o lo deja a 8, y luego lo hace a 8. Este lo que pasa es que... Lo único que este sobrevive. No, le guarda un poquito más sorpresas. Sí, tiene que sobrevivir. O sea, Karel no está cargada. Espérate. Si evoluciona eso, tiene Karel ya cargada, ¿no? Claro. La suicida y gana con Karel. Claro, porque Karel la ha aplicado uno y ahora otro. Pues está. Y GG Easy. Pues por eso se llama el mazo al Karel. Nipper, ¿estás por ahí? ¿Te has caído o algo? No te escucho, tío. Se ha caído Nipper. Se ha caído el string. No hay sonido. ¿Vosotros tampoco escucháis a Nipper? ¿Vosotros tampoco escucháis a Nipper? No se escucha, Nipper. Creo que... Creo que... ¿Me escuchas? Estamos aquí en la siguiente partida. Más artefactos. De nuevo con Tani Garmante. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, yo te escucho. Ahora te escucho yo a ti. Vale. Se habían rayado los cascos. Bueno. Vale, vale, vale. Empezamos en el turno uno. ¿Sabéis que tenemos problemas técnicos con Patatil? El calor es lo que hay. A ver cuando llegue el invierno y solo dependamos de que Patatil no le dé un infarto. Y... Vamos a ver qué tal le va ahora con el mazo dimensional. Dimensional es un mazo que está sorprendido bastante actualmente porque nadie da nada por él. Pero recordemos que sigue siendo un mazo muy potente. Aunque se está enfrentando a un gran boss que es en este caso el mazo de Nigromante que es de los mejorcitos que hay. Más que de los mejorcitos es de los más estable porque el de Karil puede no ser tan estable como el de Nigromante. Lo bueno es que Frost no tiene como casi la mano idílica, ¿no? Tiene a turno dos el fragmento. Luego tiene también el que clona artefactos. Tiene modestia. Tiene todo. Y yendo a segundo, además. Y yendo a segundo. Quizás el Ganea va a tardar algo en sacarle valor pero puede que se lo saque. Contra Nigromante le va a sacar valor. Ahí que no te quepa duda. Está contra Nigromante. Y aparte, te facilita muchísimo más las cosas para que Modestia haga su trabajo. Al fin y al cabo, Modestia hace su trabajo exclusivamente si el rival tiene poca mesa. Y Nigromante no es característico por ello. También la mesa, la mano de Light es increíble porque tiene mil tíos. No ha tenido el Sepulturero Oscural 2 que ya hemos visto dos partes de Nigromante sin Sepulturero Oscural 2. Es raro. Ya me estoy extrañando. Pero bueno, mil tíos al 5 sí que lo estábamos viendo todo el rato. Sí, a ver. Lo bueno es que también tiene ahí la Aisha para poder tirar al cementerio. Siempre, uno de los problemas que tenemos a veces con el mazo de Nigromante es no tengo cosas que matar. Tienes muchas cosas útiles en la mano y dices, mi mazo va a través de funerales. Tengo que tirar algo al cementerio. Pues Aisha es una opción en ese sentido. No es la mejor, pero es una opción. En turno 3, teniendo en cuenta ese bicho en la mesa que estás contra el mazo contra el que estás que no va a poder limpiarte este 2-2, pues vas a tener doble robo. Y eso viene excelente. Porque Nigromante tiene un problema de robo que por eso se está llevando a la dorada, la de los amuletos. Exactamente. No, no, aquí se llevan dos cartas perfectamente. La verdad es que está muy bien. Y el fragmento le ha dado el bueno, el artefacto con vestida, que es mejor de las dos. Sí, el otro es que hasta que tengas puntos de evolución y te salga rentable, no le va a sacar partido en la vida. Así que tiene un turno muy bueno. Y clonarse, ese artefacto no está mal. También podría jugar el fabricante este de artefactos y jugar el de vestida. Serían sus dos opciones. Uf, tiene una mano horrible la dicta ahora mismo. Pero terrible. Sí, porque no puede usar Miltio, básicamente. Sí, actualmente no puede usarlo. Actualmente no puede jugar a Miltio. Esto no es que pase mucho, pero a veces le puede pasar a Nigromante y a Horrible. Si no tiene un bicho para hacer Funeral 5, está muy mal. Bueno, pues aquí hace el Tala de Evalúe y encima se clona esto. Vale, eso es muy bueno. Sí. Siguiente turno puede hacer o bien Modestia o bien la Costa 2 y un artefacto que creo que es lo que hará. Aunque Modestia al 4 con la Evoa es muy tentador siempre. Modestia al 4 es muy bueno. Demasiado bueno. Habrá que ver si le quieres sacar partido porque hasta ahora le han muerto muy pocos combatientes a Artefactos. Ninguno. Ya, pero uno le va a morir. El tema es, ¿te merece la pena evolucionar a Modestia tan rápido por un tic de daño aleatorio? Yo creo que no. Yo creo que te conviene más tener el hechizo de los artefactos y meter otro artefacto diferente. El de Defensa, por lo menos ya tienes dos. Bueno, acaba de solucionarse sale la vida a Light ahora mismo. Ha tirado una carta, le han vendido dos combatientes justos para Mintio y aún encima los dos son buen metalero. Ha tirado el conquistador. O sea, el metalero ese va a cagar un conquistador en el 7 turno. Le ha salido más que rentable. Estúpidamente rentable. A ver cómo lo hace Frost. Frost está teniendo turnos muy buenos de todas formas. A ver, tal y como le han planteado las cosas, ahora mismo la mejor mesa que puedo hacer es con la Modestia. Es triste, pero cierto. Ah, pero esta está muy bien. Fíjate la mesa que la hace. Y le ha sacado mucho valor a ese 3-3 que ha matado un 2-2 y un 3-3. Y está muy bien. Sí. A ver, ahora viene el turno fuerte. El turno fuerte a ver qué sale. A ver qué sale de ahí. Sí, pero para sacarle partido 100% al mazo tal y como lo decía ahora mismo Light, recuerda que Mintio no puedes evolucionarlo. Depende estrictamente de lo que saque para poder limpiar. Y como mucho va a limpiar un 3-3. El 4-2 está inmortal ahora mismo. O sea, son cuatro daños que puede dirigir al donde quiera. Aisha. Uf. Bueno, yo creo... A ver. Sigue teniendo Light cosas muy buenas. Los hachizados son buenos. Pero ahora mismo el turno de Modestia sí que va a ser doloroso. Sí. Ahora lo único que puede hacer es evolucionar los dos. Ahí está. Porque Aisha gana una habilidad no estadística. En este, pues, 1-2-2 pasa a ser un 4-4. Ese bicho es todavía mejor. No, no sé. A ver... Oh, Dios mío. Uf. Es que ese bicho que creo que es todavía mejor que mí. Es más rentable. Es más rentable porque es más variedad de artefactos. Y estás bajando el coste al cambio paradigma. El tema es el mana ese sobrante que no lo puedes gastar. No, no lo puedes gastar. Con Modestia tampoco. Ya. Así el turno 5 siempre iba a tener ese problema con esta mano. Porque no vas a jugar... Bueno, puedes jugar el coste 3 y el artefacto de 2. También limpiarías. Pero es que me gusta mucho menos. No, es que... Necesita variedad. Necesita variedad. Y te da otro cambio de paradigma. No sé. Y va bajando el coste. Tiene muchas mejoras. Se queda vivo. Encima se queda vivo porque tiene 5 de vida. ¿Va a ir por Modestia? No lo veo mal tampoco. Con Modestia piensa que ya hace tics de 2. Limpia todo. Sí, como dice limpia todo si quiere. Además tiene 2 Modestias en la mano. Por lo tanto ese mana colgandero lo seguiría teniendo. Recordemos que en Modestia solo te importa la primera de ellas la que evolucionas. El resto de Modestia son hechizos de coste 1 que no sirven de mucho. Se le ha quitado para vaciarse la mano. Yo no sé hasta qué punto me la quitaría. No tiene la mano tan llena. Bueno, sí. Luego con Celganea para robar cartas. Sí, supongo. Sí, pero no tantas. No roba tantas. Es que sigue siendo un bicho que por 7 evoluciona gratis. No veo hasta qué punto. Vale, aquí empieza un metalero porque ya tiene un bicho con 5 de ataque adelante. Un metalero, al canto. Y aquí tenemos el conquistador el conquistador es muy fuerte. Sobre todo cuando tienes a Feiland. Parece que no, pero ya van a ir dos cambios de paradigma. Y bastante buena la limpieza que le está haciendo el negromante. Le está aguantando muy bien Frost. Ahora tiene el problema de que el conquistador este va a dejar caer otro Liche. Tiene una Feiland que también tiene que matarla. Tiene que tirar el de cose 4 el dorado. Lo bueno que tiene este y el de vestida. Entonces puede hacer cositas. Sí, por lo menos puede limpiar. No todo, pero... Vale, estampa eso ahí. Yo diría que siempre mata Feiland. Sí. Junta con los 4-4. Sí, sin duda. Feiland va a hacer de que el resto de cosas van a ser muy gordas. Imagínate que después te juega un mil, tío. Y tradeas para que Modeste haga un punto de daño más y más opciones de limpiar, ¿no? Sería una opción muy buena, la verdad. Yo creo que... Porque si tienes suerte, como mucho, le quedará un Liche en mesa que te podrá pegar a la cara. Ha caído donde tenía que caer. La salió perfecto. A mí se me ha retrasado un poco el directo por eso. Va solo unos 3 segundos o 4 por delante. Vale. Ahí está Aisha, otra Feiland. El problema, como tenga, como tuviera el hechizo este que está tirando ahora mismo, pues eso, más puntos de evolución es... Ya está. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es letal. Es que el daño explosivo que tiene el Nigromante, tío, te haces esas cosas, tío, y dices, pero ¿cómo? Si estaba controlando la mesa. Fíjate que ni siquiera... Y le ha salido muy bien porque fíjate, era justo el turno en el que entraba Aisha. O sea, era imposible parar eso. O sea, tenía el Liche que no lo pudo llegar a matar y después un 4-4 que sabías que iba a entrar sí o sí y un 5-5 que te lo puedes meter en cualquier momento porque ya ha tirado al cementerio al metalero. Es muy problemático en ese sentido este tipo de mazos. La verdad es que sí. Ahora el problema va a ser ¿qué va a hacer contra Karil el mazo este de artefactos? Es muy complicado. Sí, porque te pueden reventar de muchas formas. Tienes que presionarle mucho y que no llegue. Y es muy difícil eso. Y ya vemos que en la partida anterior no es que presionara suficiente en mesa. Tiene cartas decentes pero no tiene la curva. Para el de la izquierda necesitas cosas que generen artefactos y no las tienes. Y los de la derecha son a partir del turno de evolución. Así que está un poquito... Tiene que quitar eso. Y Light se puede permitir tirar todo de esa mano porque una Linkle es mucho más rentable sin duda. Sí, Linkle siempre... Siempre Linkle. Nunca no Linkle. Y tiene el área... El bicho del área que eso le va a ayudar mucho contra Portal. Contradimensional poder hacer un área de 4 demasiado bueno. Vale. El cambio de mano le ha salido bastante bien. Para lo que podía haber salido le ha salido bastante bien. Y Marcus, esta es la tercera partida de la primera ronda. O sea, llegas a hacer el principio. Una cosa muy muy buena es la 2-2 esa que quita habilidades de cara a que te tiren a un gato. Tú a un gato lo silencias y es que frenas pero como si le hubieras un freno de mano al mazo de rito de tierras. Es descomunal lo que puede llegar a hacer con ella. Nada, generarte el cambio de paradigma. No hay mucho que pensar ahí. Turno 2, 2 de coste. Turno 3 es el otro que es sacar ta facto y luego a ver que le va tocando. Es que depende ahora mismo de antes del turno de evolución tener cositas. en cambio aunque tiene una mano bastante mala también puede hacer cositas. Mira, se ha robado su buen link. Estupenda para turno 2. Animado. Era algo que todo el mundo sabía que iba a pasar. O sea, esta persona no llegó haciéndose un perfect al día 2 por nada. Es que para hacerse un perfect tienes que hacer cosas de perfect eso, sí. Y más aún con el net actual. Aquí hace al señor constructor de artefacto. Yo me sacaría el de robo y le pegaría todo a la cara. A ver, el de coste 3 tienes que jugarlo sí o sí. Aquí no hay duda. Pero, claro, es que... Sacar el de robo, siempre sacar el de robo porque te da un artefacto más distinto, te da robo, tú tampoco crees que ver lintel por la variedad. Más que nada es que tienes variedad y robo. Y al fin y al cabo, el robo viene mucho mejor de lo que parece. Aunque tengas la mano bastante poblada normalmente con este mazo de dimensional, muchas de las cartas no son útiles por sí mismas. Necesitas tener otras más, robar constantemente. Porque hay algunas cartas que, aunque tú no las generas en el mazo porque son artefactos que no generan cartas en el mazo, si necesitas cartas que hagan esas sinergias, el de coste 7 que te llena la mesa, pues está muy muy bien. Aparte, necesitas los cambios de paradigma también ir bajándoles el coste. Tienes que hacerlo si así. Y qué mejor que con alguien que te hace robar y que es fácil de matar. ¿Sabes por qué pillan el otro? Para limpiar con él. Por el coste 7. No quiere que con el coste 7 se haga un 2-1 que no hace nada. También es una cosa importante. A ver, ahora responderá obviamente con lintel y el hechizo de coste 1 ese porque aunque no le hagas reto de tierra 2 sí que hace un punto de daño. Entonces puede matar un 1-1 de esos. No creo que tenga otra cosa mejor que hacer. Ya de cada turno de evolución pues puede hacer otras cositas. Pero ahora mismo... Lo que pasa es que es un hechizo y quizás no quiera gastarlo para luego poder limpiar con el hechizo este que limpia en área. Puede que esté pensando en lo que tú has dicho porque no lo ha hecho. Sí. No, pues... Frog tiene que presionar todo lo que pueda como... Sí, pero también tiene un pequeño problema ahora mismo que su rival no ha... no ha jugado nada. Tiene una mano muy mala, ¿eh? Porque jugar Mugniers ahora sí porque sí es horrible. Y a Matt sin turno de bola es horrible. Ahora mismo tiene una mano asquerosa. Tirar una por tirar una porque tener dos tampoco es que... Tirar una Mugniers tirar una Mugniers para forzarle a tirar un área. Dos, las dos no, las dos excesivos. Obviamente, no digo tirar dos sino que tener dos en mano no te hace mucho. Necesitas llenar la mesa y lo mejor que puede estar a tirar ahora mismo para ir a la mesa es una Mugniers. Está muy ralentizada la partida y no le viene bien a ninguno de los dos. Tal vez al que mejor le viene a la light porque estamos hablando de la light y le viene bien. Kari ha tirado al otro pero tampoco hacer muchas cosas por turno le puede salir de todo bien. A ver, ahora puede hacerle una limpieza además con solo un reto de tierra se lo pueden permitir porque recordemos con reto de tierra uno hace un área de dos. O sea, es triple tarea el colega este. Pero también tu mano es asquerosa. Bueno, pero sí, va a hacer esto y el siguiente turno va a ser el área con el otro hechizo. Claro. Son dos turnos de limpieza. Sí, al fin y al cabo tú tienes que tener variedad de hechizos y variedad de combatientes. Con que tengas dos y dos ya es más que rentable. Lo de tener amuletos o no en la mano es algo bastante... Bueno, ahora mismo tiene tres combatientes y dos hechizos. Sí, es perfecto. Sí. Los amuletos en sí no importan mucho porque encima tu daño... Si tú le haces daño a alguien que esté por encima de 15 de vida ese daño que haces no cuenta para nada porque tu objetivo es bajarle la vida máxima y que siga por encima de 15 de vida no te hace absolutamente nada. Es más, le estás facilitando cuando no se puede curar por encima de esos 14, 15 de vida de que cuando tenga 14 de vida te tira un mundo y se levante la vida y todos los recursos que has hecho no sirvan de nada. Así que... Ahora pensando en tirar el mago negro está bien que no lo tire porque así puede usarlo o no si le interesa. A ver, no tirarlo ahora está bien. No tirarlo ahora está muy bien por el hecho de que si no lo tiras ahora lo puedes tirar en el turno en el que vayas a hacer eso porque el mago negro te hace robar cartas. Si tú vas a tirar toda la mano no quieres que se te vaya una Karin o un golem. Entonces para eso ya que se vayan cuando te rellene la mano de nuevo ¿Qué mano más mala tiene Frost? Es que no tiene nada. Tiene que ser una jugada asquerosa que es jugar Mugnier, evolucionarla, usar la Amef y no sé, es que me parece horrible. Es terrorífica. Esta mano es una mierda. Bueno, mira. Que va a pillar porque es que sí, tienes que ir por la sintetización. Madre mía aquí. Bien, menos mal. Le ha tocado algo decente. No, por favor. Se la salva un poco el turno. Un poco o bastante. Necesita ese robo como el comer. Bueno, aquí pueden limpiar la mesa y quitarse esa mano para buscarse a una Karin que es lo que creo que va a hacer. Es más, puede hacer el 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 caldero, mago negro. Sí, caldero, mago negro y tirar el hechizo y lo que toque. Y antes quedarían humanas para hacer cosas. Sí, por sí. Por lo que sea. Sí, exacto. En otro caldero. Ya tiene una Karin y tiene otro área. Madre mía, este Frost no va a poder hacer nada. Otra Karin, madre mía. Ya está. Adiós, Frost. Adiós, Frost. Lo siento, tío. Pero Light te ha pasado por encima. A ver, aún quedan varios turnos para ello, pero es que no le está haciendo nada. Es que no está presionando. Es que fíjate que está a 15 de vida. A ver, lo que sí que puede hacer ahora es tirar modista absoluta, evolucionarla y tener turno. Y aplaudir. Pero nada más. El siguiente turno sería ya el que resucita toda la mesa e intentar sobrevivir. Más que nada. Pero que resucita contra uno y un dao uno. Ya, es la gran pega. Es que es muy triste. Es que está haciendo una partida súper mega triste. Esta es una de las razones por las que a mí este mazo no me gusta y no lo llevé yo al torneo. Funcionar funciona, sí, pero no me gusta. Bueno, Linkle, madre mía. Dos de daño solo. Linkle también. Otra Linkle, madre mía, qué asco. Pues, aquí, Karil evolución queda modista absoluta con un punto de vida, pero así aceleras la otra Karil, aunque sea. Sí, puede hacer eso. No, no, puede hacer otra cosa que sería Linkle, la evolución, un Karil. Tenías al 4-4, pero no matas al 2-2, entonces no sale tan rentable, en verdad. Nada, Karil evolución es lo mejor. O podría incluso tirar a la explosión en mesa. con Linkle y el chizo de 3-S que tiene, puede matar a Modestia. También puede hacer otra cosa. Tiene dos amuletos en mesa. Puede hacer el que explosiona toda la mesa, pegar el área de 4, y con el que exilia, exiliar a Modestia. Incluso jugar a Linkle. Incluso jugar a Linkle. ese es. es verdad. Tiene seis manadas, puede hacerlo perfectamente. Sí, esa es la mejor jugada. Ya está, es que ya gana. Si es que con él, mientras le limpia, te voy bajando la vida. Y encima, venga, ya está, ya sí que no puedes. Al final, al final, siempre tú no tendrás 15 vidas y con 15 vidas sabes que ya, Karil, estoy aseteado. Ah, no va a jugar Linkle. Bueno, va a jugar Linkle más eso. Pero no va a meter hechizo. Pues me parece un porqué niño error. A ver, lo estar haciendo por el hecho de tener muchos hechizos en mano de cara a otra limpieza, ya que tiene asegurado con la Skaril hacer lo que él quiere. Pero no sé, me parece que hubiera sido más aprovechado de la otra forma, de verdad. Aquí está obligado a tirar el que resucita. No tiene otras opciones que está muy mal. Pero es muy malo. Fíjate que el hechizo ese, del cambio de paradigma sigue a coste 5. Es terrible. Es que sale un 3-1 en vestida y un 2-1. Yo tiraría incluso el hechizo del cambio de paradigma. Ah, sí, tiraría el calvo ese, el otro 3-1, reduce el hechizo del cambio de paradigma, saca el 2-2, lo abstralla, le ha sacado de daño y al final el turno le haces daño por la modestia. Limpia igual y limpia esto a la mesa. Limpia igual y le haces daño a la vez. Es tu jugada me parece mejor que la que está haciendo, ¿verdad? Porque aquí solo le bajas un contador y no lo puedes jugar este turno. he dejado un 5-5, pero... Esto ya está más acabado que acabado. Sí, ahora Karin, la evolución de Karin. Está 11 de vida cuando termine ese turno estará 9. Está cargada la Karin, esa. Había gastado ya una Evo. La Karin de la derecha del todo creo que podría estar cargada. Sí, claro, dos Evo, sí, debería. Sí, porque tiró el primer hechizo de los golems cuando ya había gastado una, pero es que le ha gastado dos segundos más. Sí, sí, creo que está cargada. Esa Karin ya es letal. Y es que está obligado a tirar o al que resucita o a Dios. Y ninguna de las dos le da nada a la partida. Tira el hechizo a ver si te toca el artefacto que todos quieren, la madre. Tiene resonancia, ya que va a perder que pierda con ese estilo. Venga, que todos queremos ver ese combatiente. Sí, y que pierdas cuando lo tengas en la mano. Algo muy raro. Sí, porque nunca la vas a ver en el juego. Claro, siempre que lo roban, gana. Pues se lo ha robado. Es que, ¿cuánto porcentaje tiene ese bicho de tocarte? Es muy estupido. Siempre sale, tío. Siempre sale. Nah, esto ya sentencia. Está a 10 de vida, se acabó. Me gale, vale. También, por esto, no verá tirar el hechizo de Link, que él dice, para qué. Que esté 10 de vida, que esté 9 de vida, me da absolutamente igual. Igual, no le hacía falta. No le hacía falta. Y así le quedaban dos manás para poder hacer el otro hechizo en caso de que lo necesitara. Sí. Que no lo va a necesitar nunca. Pues, primera ronda para Light. Sigue con su racha de victorias consecutivas. Sí, sí, sí. Y directo a la cima. Es un nombre nuevo, recordar. O sea, no acaba de ganar a Frost, que es alguien de esos que conocemos bastante, que hay unos cuantos que son desgraciados del día 2, pero es alguien que conocemos, que hemos visto bastantes veces en este torneo. Ante este tipo de cosas no se puede hacer nada. Es la gran desgracia. Pero bueno, están diciendo en el chat de allí, no os preocupéis chicos, que en seis expansiones tendremos cartas para quitar el efecto de líderes. Gracias. Gracias.